Nos encontramos aquí en la ciudad de Lima, frente a la escuela de policía de Puente Piedra, esta vez con Juliana Bustamante, dirigente de la defensa por la no construcción del peaje y los cobros excesivos aquí en Lima Norte de la empresa Ruta de Lima. Hoy día se va a realizar una marcha en contra de esta empresa que quiere imponer cobros abusivos y que vende medio de la economía familiar de los distritos de Puente Piedra, de Lancaón, de Santa Rosa y parte de Comas y también de Los Olivos. Señora Juliana Bustamante, ¿por qué razón no se ha realizado día la marcha? ¿Nos puede explicar? La marcha sí se ha realizado, hermano, lo que pasa es que no podemos arregar a las personas. Lo importante de todo esto es que la parte social está avanzando porque esta vez hemos hecho una marcha de concientización. Hemos delegado a cada dirigente, la vez pasada fuimos a cada pueblo. Esta vez hemos volanteado, esta vez hemos perifoneado, esta vez hemos llegado a los colectiveros, hemos llevado a las empresas de transporte para ver cómo era. Porque ahí hemos avanzado en la parte del Congreso, en la parte administrativa, en la PSM, hemos avanzado en los documentos que se tenían que hacer, hemos hecho otros documentos, ¿no? Porque esta es la segunda marcha. Debido a esta segunda marcha, es que el Congreso, las autoridades competentes y pertenentes se han puesto las manos al pecho. Han dicho, bueno, no. Por eso que el señor Castañeda ya lo llamaron para la próxima sesión al Congreso. El caso de los peajes, las malas obras de construcción, el caso de la Bajato. O sea, la marcha ha sido un éxito, ¿no ha sido un éxito, su señor? Ha sido un éxito. Ya la marcha prácticamente no vamos a buscar violencia porque nos han puesto como 500 policías, ¿me entiendes? No vamos a arriesgar la vida porque no queremos violencia. Simplemente les hemos dicho, aquí estamos presentes. Puente Piedra está presente, los zancóneros estamos presentes, los colectiveros y transportistas están presentes. O sea, la gente que está acá ahorita, por ejemplo, es la gente que somos el grupo de trabajo, el trabajo de campo que hacemos, ¿no? Y estamos acordando para la próxima reunión cuándo va a ser, ¿no? Ahorita los otros líderes que formamos el grupo, como el señor Pablo Reyes, como el señor Toledo, como el señor Donato, no se encuentran acá porque también tienen subgrupos que también tienen que coordinar con ellos, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestro subgrupo humano, ¿no? Y entre todos ellos, cada uno define qué medidas tomar. Para que la población conozca la problemática de este sector y del alce de los peajes, nos puede explicar a qué se debe esta lucha que ustedes están emprendiendo contra la empresa Odebrecht. Bueno, ya la empresa va a abrir el NET. Acá el responsable es la Municipalidad de Lima Metropolitana. ¿Por qué? Porque la Municipalidad de Lima Metropolitana ha hecho un contrato a 30 años de construcción. Yo tengo 50, voy a esperar a tener 80. O sea, de hace 80 años que ellos salen en cura con toda la economía de los peruanos, y eso no solamente es el tema del peaje, es el tema de las transacciones que tienen traer sus corredores azules. Tiene que ver con el transporte también. Los peajes no deben estar acá, dentro de las ciudades. Eso es claro y lo dice la ley. Los peajes no pueden estar en lugares de extrema pobreza. Por eso es que el pueblo se está levantando. ¿Por qué no lo hacen en La Molina, Miraflores? ¿Por qué? Porque esa gente sabe su derecho. Acá vulneran el derecho del ciudadano, porque desconocen sus derechos constitucionales. Y ese es nuestro trabajo que estamos haciendo. Un trabajo de concientización. La próxima marcha la vamos a hacer para enero, para noviembre, no es la vez. Pero esta vez más concientizada. Porque hemos visto hoy, ahora, que no todos han trabajado al 100%. ¿Qué busca la empresa extranjera? Porque Lima y el Estado, aquí en el Perú, con esta constitución del año 93, ellos pueden concesionar el territorio que quieran. O sea, pueblos enteros, donde haya minerales, por ejemplo, en el caso de la sierra. Y aquí en Lima, la mayor parte de las carreteras principales, están concesionadas a las empresas extranjeras, a 30, 40 años. O sea, para ustedes como dirigentes, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno o el Estado con las carreteras en el Perú? Ya, miren, no solamente la carretera, los parques zonales, los proyectos de agua. O sea, este gobierno puede tener las ganas de trabajar, pero el anterior dejó la corrupción en que estaba, los contratos hechos. La constitución del 79, es clara, favorece al ciudadano. La constitución del 93, aquí favorece al Estado. O sea, el Estado tiene la potestad de concesionar, de vender, de asumir responsabilidades a espaldas del pueblo. El peaje, pueden hacerle la constitución. Pero, ¿con qué fin? ¿Qué obra han hecho acá? O sea, que yo voy a sacarle la plata a los zanconeros, a los de Santa Rosa, a los de Puente Piedra. Pero, ¿qué obra han hecho desde Changuilá, Tancón? Todas las obras las han hecho desde Changuilá para el sur. Entonces, ¿cuál es la lógica? Ahora, acá no se trata de que vamos a poner puentes inclusivos, de que vamos a poner otros carnos. No, acá se trata de que ese peaje no va. Por eso estas marchas van a seguir. ¿Por qué usted cree que el Lima Metropolitana, el alcalde Castañeda Lozio, las autoridades del Ministerio de Transporte y Comunicación, y el mismo presidente que defiende esta constitución del 93, ¿por qué cree usted que no conversa, que usted no dialoga para poder un peaje, para concesionar? ¿Por qué usted cree que el Estado no conversa con ustedes? Porque son sus lobbies, ¿qué hacen? Mira. O sea, está diciendo grandes negociados. Obvio que bajo la mesa. Ahorita se van a venir las investigaciones. ¿Por qué cree que el señor Castañeda no nos atiende? La próxima marcha va a ser en la municipalidad de Castañeda. Y no vamos a pedir permiso, porque el contrato es nulo. Nació nulo desde el momento que no lo hizo a consulta del pueblo. No le consultó al pueblo. Pero el peaje lo están construyendo ya. Lógico. ¿Por qué? Porque el contrato, mientras no se denuncie en el Poder Judicial, y no diga por decisión política, se pare, van a seguir. Porque la denuncia se tiene que hacer a través de una acción de amparo, a través de un tceso irresponsable que es Susana Viera. En el caso de Castañeda, con esto de OAS, de Obedes, donde posiblemente esté implicado el alcalde por el problema de coimas, por obras aquí en Lima, ¿cómo lo vio usted el panorama del alcalde de Lima? No, él ya explicó ya. En la presidenta de Montenegro, el ministro, nos hizo demorar tres semanas para hacer sus obras, sus obras, sus obras. Y en la tercera reunión, agarre y nos dice, el moderador se para, el moderador de la presidenta de Montenegro, y se va a hablar con la municipalidad de Lima Metropolitana, y se la lleva a otro costado. O sea, hasta ahí tú ves lo lobby, ahí está el video. ¿No? Se retira con ella y regresa la joven toda prepotente, una representante de OAS, y dice, bueno, usted sabe que es un contrato, que se ve un arbitraje, que no hay plata, que no vamos a tener cómo pagarle, y que igualito el contrato le tiene que dar. Hagan prevalecer su derecho en la vía judicial. O sea, entonces, ellas nos responden eso, y encima nos responden por escrito. O sea, todo esté en documento, lo que yo le hago de conocimiento a usted y a las personas que están acá presentes, y quizás, donde usted me está filmando, esto va a salir. Yo no le estoy mintiendo, caballero. Ya nosotros, le hemos hecho llegar por documento desde el 2009. Hasta ahorita nos ponen trabas, 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 trabas. Acá nosotros lo único que queremos es hacer un trabajo de concientización para que el pueblo despierte, que nuestras riquezas se las están llevando, porque el Estado está trabajando con las transnacionales. O sea, las transnacionales trabajan con los grupos de poder. ¿Quiénes son los grupos de poder? Los mazones, las religiones. ¿Y qué hacen ellos? Manejan a los políticos a su entorno. Mire ahora, por ejemplo, esta marcha. Esta marcha ha sido un éxito, un vuelo. No han salido de todos los aportes, porque Ruta de Lima ha ido, ha manejado mucho y nada por medio. Pero me dice usted que la autorización para que usted pueda desplazarse por las calles le han dado recién un día a las 6 de la mañana. Por eso que la población tampoco ha tenido temor en salir, porque la policía podría también detenerlo. No, porque la población no se ha enterado de esto. La población ha salido. No digo que no ha salido. Pero no todos los dirigentes se han sumado a la misma consigna. Por eso es que el peruano está como está. Porque solamente no piensa en el futuro de sus hijos. Piensa desde la puerta de su casa para adentro. Pero este documento debería darle con dos o tres días de anticipación a usted para que puedan tener la posibilidad. Por eso lo vamos a denunciar. Porque a las 6 de la mañana, después de los días, ¿de qué le sirve ese documento? Y encima nos responden que no. Ahí tú ves cómo las jornadas están coludidas. Entonces, acá por ejemplo han vulnerado todo derecho de defensa. Han cometido abuso de autoridad y han dicho falsedad genérica. O sea, están vulnerando todo derecho del ciudadano. Porque las marchas de nuevo a nivel constitucional están permitidas. Porque nosotros estamos exigiendo un derecho. Pero encima nos han puesto la policía, la barra, así con todo. Es por lograr el objetivo. Personalmente aquí en el Perú hay conflictos sociales. Sí. De minas, de petróleo, los nativos. Problemas de concesiones. ¿Para ti esta es democracia plena? Esto es corrupción, hermano. Por eso nosotros queremos... Yo vengo luchando con la corrupción. Hace 20 años vengo luchando contra la corrupción. Pero hoy tengo un año que me estoy integrando a una gran más humana. Porque sola no se puede. ¿Por qué tú crees que la corrupción está gobernando en el Perú? ¿Por qué? ¿Por qué razón la corrupción está manejando los hilos de la política nacional? Porque el pueblo no despierta, ¿ves? El pueblo es ignorante. Si un pueblo no les pida que exijan su derecho... O sea, quiere decir que las autoridades permiten que el pueblo sea ignorante. Para que ellos sigan haciendo lo que quieran. Miren, algo es lo obvio. Si es que no se han enterado, en los gobiernos de Alan García y de Fujimori, retiraron la educación cívica. Historia de Perú. Retiraron ciencias naturales y la geografía. ¿Por qué? ¿Por qué retiran la geografía? Educación cívica. Son los derechos que tienen las personas. Lo han retirado. Vaya usted al colegio y pide hacer esa currícula. ¿Quiénes son los que manejan esto? Las instituciones del Estado. Es como el tema de los transportistas. Que vamos a hacer una marcha el 16. ¿Qué están haciendo? Han creado el SAT. Han creado el SUTRAN. Han creado todo. ¿Y el Ministerio de Transporte qué? ¿Y la policía qué? O sea, ¿qué? Vamos a tener cuatro infracciones. Tenemos papeletas de diferentes montos. ¿La misma papeletas? Sí, porque 15.900, 300. ¿Dónde vamos a ver? Eso se llama corrupción. Entonces, ¿cómo forman la corrupción? Colmeando al SUTRAN, colmeando a la PNP. Eso es corrupción. ¿Por qué? Porque nos agobia. Somos parte de un sistema de corrupción. Hay un presidente, Alan García, manifestó que había ciudadanos de segunda clase. ¿Usted se siente ciudadano de segunda clase acá en el Perú? No. Porque no son atendidos por el Estado, no son atendidos por la Municipalidad de Lima. Y más aún, esta empresa extranjera viene y tiene la protección de la policía, tiene el apoyo del Estado. O sea, es una empresa pues intocable. Entonces, ¿ustedes se sienten peruanos con estas autoridades que representan a los intereses de los extranjeros? Hermano, yo soy peruano. Esas autoridades son traidores, pues. Pero yo sí me siento peruana. Si no, no estuviese luchando por mis derechos y voy a seguir luchando hasta la muerte. Alan García es un orador, pero no lo considero un líder. Porque el líder es aquel que trabaja con la verdad y de la mano con su pueblo. Aquel que promete y lo cumple. Aquel que es consecuente con lo que dice. Ese es el líder. Pero ¿por qué si somos peruanos? La pregunta te digo a ti. ¿Por qué siempre nosotros o la población vota por un japonés? Vota por gente que tiene doble nacionalidad, como en el caso de PPK. ¿Por qué motivo? Mira, tú sabes que las elecciones no han sido bien dadas. ¿Cómo te explicas que ha ganado Fuerza Popular en el Congreso y no gane las elecciones? No te pases, pues hermano. ¿Qué quiere decir eso? Yo no quiero hablar de política, porque no estoy para atacar ni Alan García, que ya está muerto. Toledo ya está muerto. No me interesa. Ahorita me interesa PPK que se ponga a derecho. A derecho con el pueblo. Y Fuerza Nacional que se ponga a derecho con el pueblo. Son los únicos partidos que nos interesa. Porque son elegidos por el pueblo, se deben al pueblo. Y tienen ganas de trabajar. Tienen ganas de trabajar. Pero si no, no estuviésemos logrando lo que estamos logrando ahorita. No se han escuchado en el Congreso. Yo te digo una cosa. La Constitución del año 93, en el tema económico, le pone un candado a las contrataciones que hace el Estado y las concesiones. Y un contrato pasa a ser un contrato ley. La Constitución del 93 es la responsable de tener toda esta concesión, de remate del país. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en este caso? Por ejemplo, tener una Constitución que permite que las transnacionales vengan a hacer lo que quieran acá. Y tienen el poder de poder manejar a la policía, de poder manejar, en otros casos, al Poder Judicial, al Ministerio Público. ¿Para qué? Para perseguir a aquellos que salen a protestar. En este caso con ustedes. Por ejemplo, yo he venido por acá y he visto como 300 policías ahí más abajo, allá por el peaje. ¿Eso qué te da? O sea, ¿qué idea tienes tú del panorama que tú ves ahí que te has enfrentado? Que están desesperados. Que no, que no debe pasar. La prensa, los canales de televisión, eso no van a sacarlo. Pero en la próxima gacha vamos a utilizar más estrategias, mucho mayores y mejores. Ahora, usted me echó la pregunta respecto a... A la Constitución del año 93 que permite concesiones y el remate de los recursos naturales a las empresas transnacionales en el Perú. Pero toda la Constitución dice que es clara, la protesta de un pueblo es cuando el administrado que está en representación de la nación y que representa al Estado, no está cumpliendo ni haciendo respetar las leyes, el pueblo se levante. Y cuando el pueblo se levante tiene que ponerse a derecho. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, en las minas, son su contrato. Esa pobre gente que son trabajadores, ¿tú crees que saben sus derechos como yo, que sé mis derechos? No, pues hermano, también vamos a ir allá. Pero primero, para formar un frente, una organización, lo primero que tenemos que hacer es tener las masas. Si no tenemos masas, no pidamos hacer un frente. Pero, ¿qué puedes hacer con las masas cuando tienes una policía que te reprime? Ha habido el caso de la Bamba, hace poco ha habido un asesinato de un campesino, de un dirigente. ¿Qué haces? Si hay voluntad de PPK, hay voluntad de las autoridades, pero la policía viene y se enfrenta con la población. Es que tienes que entender que cada uno es autónomo. El Ministerio del Interior cumple su función. Acá, ¿usted cree que no le han roto la mano? Cuando yo lo denuncie, ¿qué va a hacer el gobierno? Los va a sacar de ahí. Yo lo voy a denunciar. Así es simple y sencillo. Y acá hemos tenido un traidor. Acá hemos tenido un traidor. ¿Me entiendes? Las cosas pasan por algo, hermano. Porque para la próxima no vamos a sacar garantías. Le vamos a sacar más de 20.000 pobladores. Porque la próxima sí vamos a hacer un trabajo en el campo concientizado. Con nosotros mismos. Vamos a ir a diferentes asambleas. Por eso la marcha va a ser en enero. Las asambleas vamos a empezar desde ahorita. Vamos a mandar oficios a todas distintas las instituciones, a todas distintas las empresas, a todas distintas los asesinos humanos, a todas las empresas colectivas, a todos. ¿Por qué? Porque todos buscamos combatir la corrupción. Estamos inmersos en el sistema de corrupción porque nos obligan, nos obligan a ser parte del sistema. Pero si tenemos un grupo de personas que se suman a esta marcha, universidades, los colegios, padres de familia y todo, este Perú cambia. Pero este es un proceso largo, hermano. Esta es la segunda marcha. Falta la tercera, la cuarta y la quinta. Bueno, la población, los dirigentes y también los periodistas que también hacemos prensa, que es local, sabemos que el país todavía está dirigido por la corrupción. No solamente por la corrupción, también por el narcotráfico. Y por el grupo de poder económico. Eso se ha visto bastante. Y por eso que la población paga los platos rotos. Normalmente son los que ponen los muertos. No acá, todavía no hay un muerto en Lima. Porque si acá en Lima hay un muerto, la población va a despertar recién. Pero allá en otras regiones del país hay muertos. Cada vez que hay protesta social hay un muerto, dos muertos, heridos, detenidos. Muchos detenidos, ¿sabes? Entonces yo digo que en Lima, ojalá, yo espero, ¿no? Que su lucha de ustedes puedan ganar por la vía pacífica. Y puedan ustedes obtener el triunfo de que no se coloque esos peajes. Porque yo creo también que es un abuso contra ustedes. Porque no son ustedes consultados. Tu mensaje final, Juliana. Ah, yo como siempre agradezco a este grupo humano. Que es la gente que siempre está en el trabajo del campo. Agradecer a Dios sobre todas las cosas. Agradecer a todas esas personas que me dan aliciente. Porque esta lucha va a ser larga. Porque yo soy una mujer que no me rindo. Yo tengo que lograr el objetivo. Y si tengo que morir, moriré. Lamentablemente, una vez se sorprende, ¿no? Uno dice, yo hago mi trabajo bien. Pero ¿cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo hizo el otro? Lo importante de todo, que la próxima marcha, yo la voy a convocar. Mi persona va a sacar las garantías. Y vamos a hacer una marcha organizada. Conscientizada. Porque vamos a ir de pueblo en pueblo. A decir que se sume. Casa por casa. Porque la marcha no se trata de que metas a la gente como ganado. Se trata de que la gente se sume a la marcha. Pacíficamente. Pero lamentablemente, Ruta Lima ha mandado infiltrados a decirle a todos los dirigentes que no salgan, que van a haber bombas labrimógenas, que van a haber infiltrados, que no se va a permitir nada. Pero eso nos sirve mejor. Porque lo hemos tenido locos. Han estado en Ancón. Han estado en Santa Rosa Rosales. Y han estado en Flecha. Han estado ahí la policía esperando que salga la gente. La gente ya había salido de temprano. Pero lo importante de todo es que siempre la justicia persevera. Yo creo en un Dios, creo en mi conciencia y creo en el pueblo. Van a haber un montón de traidores porque no creen en ellos mismos. Pero la lucha continúa. ¡No al peaje! ¡No al peaje! ¡Abajo a los traidores! ¡Abajo a los traidores! ¡Que viva la lucha social! ¡Que viva! ¡Que viva la manifestación! ¡Gracias! Gracias.